diversión muchas ruedas fotografías y uno que otro con alguna parte del cuerpo quebrado arte cultura eso y mucho más es lo que genera este espacio de ciudad si estamos hablando del parque de ruedas de la 4 sur ubicado en los bajos del costado occidental del puente gilberto echeverry mejía que fue inaugurado el 19 de agosto de 2016 este skater park nació como un sueño que presentaron algunos habitantes del sector a través del presupuesto participativo de la comuna 15 guayabal con la ayuda de inder medellín el skate es un montón de pelados ahora que llevamos practicando hace muchos años el skate boarding aquí en medellín es esta disciplina ya se volvió demasiado grande tenemos muchas personas ya practicando el skateboarding es un personaje que van una patineta todo el tiempo disfrutando de todo lo que se encuentra en la calle o skate park de la ciudad el requisito es en el skate es las personas lo expresan como como quieren hay unos que sólo quieren rodar hay unos que sólo quieren transportarse a su universidad o así pero el que quiere patinar hacerse mostrar que lo apoyan algunas marcas debe pensar de que hay que entrenar un poco más fuerte porque esto es como una forma de vida que ya llevamos los que nos gusta vivir de esto sabemos que hay que luchar duro si bien los skate park que hay en medellín sirven a una comunidad estos también atraen a personas de la ciudad que prefieren cambiar de espacios cada día y conocer o encontrarse con personas diferentes estos skate park que antes no estaban en la ciudad de medellín ahora que los tenemos hace un tiempo lo bueno es que atrae a personas de muchos lugares cada skate park que hay en cada barrio en cada lugar es diferente entonces puedes ir un día un otro día otro en un mismo día ir a varios siempre te va a encontrar con los parceros ahí este parque de las ruedas de la 4 sur tiene 1800 metros cuadrados y cuenta con rampas barandas escaleras andenes y escalones para que se practiquen esas tendencias deportivas que hacen parte de los deportes extremos este escenario ha sido testigo de pasiones que algunas veces dejan lesiones skater que monte no tenga una lesiones porque no monta yo tengo te puedo decir que la mitad del cuerpo destruida y la otra a media son 23 años de mi vida dedicado a hacerlo de lleno y pues no creo que sea capaz de en algún momento de mi vida dejarlo no no ya sigo aquí y cada golpe es una experiencia más como cada truco las recuperaciones aquí vamos en otra y se sigue ahí se aprende deportes como roderblai el patinaje extremo bmx ciclismo extremo parkour escalar paredes y skate que es desplazarse en patinetas sobre la rampa tratando de hacer un truco en el aire este es un escenario testigo del arte y el espacio de la ciudad